Hola. Hello. Hola. Buenos días. Good morning. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Good morning, welcome to the restaurant. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Good afternoon, what do you want to drink and eat? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Good night. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Good night and have a good trip. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. Welcome. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Welcome to my house. Bienvenido a mi casa. Encantado de conocerte. Pleased to meet you. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. My name is Pablo, nice to meet you. Me llamo Pablo, mucho gusto. Un gusto. A pleasure. Un gusto. El gusto es mío. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Long time no see. How have you been? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? How's it going? ¿Cómo te va? Hola amiga. ¿Cómo te va? Hi friend. How's it going? Hola amiga. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? What's happening? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? What about you? ¿Qué pasa contigo? 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 Gracias por ver el video.